Hey, ¿cómo se encuentran? Estoy seguro que si alguien llega a ver este video, tal vez se sorprenda de que lo esté subiendo. La razón es que este gameplay estaba dado por muerto, prácticamente. Si ustedes lo dieron por muerto, yo más todavía. La última vez que subí un video de Days Gone New Game Plus fue el 3 de marzo del año pasado. Ni siquiera recuerdo haberlo grabado, ni subido, ni hecho nada al respecto. Pero, como he estado subiendo, más bien he estado haciendo streams medio constante, esta última semana más o menos. Y he encontrado como que un nuevo gusto por jugar cosas de nuevo que no sean mi comfort food, como Old School Runescape. Me dije a mí mismo, vamos a terminar esto. Hace ya algunos años pasó lo mismo, había dejado Dark Souls 2 cuando lo estaba jugando en Xbox 360. Lo dejé durante más tiempo todavía, creo que se lo dejé sin terminar como dos años. Y eventualmente lo terminé, así que, lento pero seguro, aquí estamos. Y este es un juego moderadamente largo, así que, pues, hay que darle átomos. Porque todavía ni siquiera termino la primer parte. Digamos, la primer mitad, tal vez. A lo mucho voy un tercio. Todavía tiene brazo. No, me faltan chingos. Oh, llegamos directo a la parte de los flashbacks un clásico la ventaja es que este juego ya tengo el platino bueno, del juego base no de lo no sé si es DLC o Side Content, pero el platino original ya lo tengo así que si quiero después de terminar este gameplay puedo hacer algo despacio y borrar el juego sí, lo encontré bien, lo encontré ya he tomado las hojas ya he tomado las hojas ya, lo siento esto no es un hojas, tienes que ser lento pero aplicar la presión oh, sí, pero no demasiado ok, ¿ya listo? mhm Y no es muy bien. Bien, dame a esos y me voy a ir a más. Entonces, ¿por qué la lavanda? Bueno, los chicos en el labo son bastante emocionados. Ellos creen que tienen este subespecie, que podría haber mutado monotropenoides, que produce un modificado linalool, que... Eso es... Oh, mi... Thank you, Einstein. Thank you. Sorry. Es un chemical que podemos usar para simplicar a nueva medicina, para los pacientes de burn. Where I'm from, el único que usamos para medicina es el tipo de que usamos. Y, ¿no? Boozer conoce a gente con la farm, que está cerca de tres miles de la calle. Oh, eso es genial. Boozer va a ir a la prisión y llevar a ti con él. Ok, menos mal. Se lo dice un pedazo de papel. Estoy seguro que el gobierno va a respetarlo. ¿Qué? Hay más allá. Espera, stop. Oh, vamos. La wadera va a ser genial. Espera, espera. ¿Qué pasa? Bueno, no, 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 no. Vamos, ¿qué es? Es una historia larga. Bueno, es bien. Podemos simplemente ir. Me gusta ir. Me gusta ir. ¿Entonces, por qué te digas sobre tus planes? ¿Entonces, por qué? Ok. Bueno, este particular genus es Andentitius. ¿Quieres que me preguntar? Es significa que no es nativo de esta área. También te agradezco a Ogden por eso. ¿Quién? Oh, no, me pregunté. Peter Skeen Ogden, el primer explorador para venir a esta parte de Oregon. Él y algunos de los otros primeros exploradores trajeron todos sus medicinas y plantas con ellos. Algunos se retiraron y ahora están aquí. Especialmente a las aguas con pequeñas y las aguas. El primer explorador para la gente. ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, he did not. I'm kidding. Jersey Jim's an old buddy of mine. Patched him in myself. We served in the same unit. Come by the clubhouse someday. I'll show you around. You like the guy. He's funny as shit. He makes a mean margarita. Well, I have to be in the lab early on Monday, so. I'll have us back in your bed by ten. I promise. How can I refuse an offer like that? Okay, you try picking some now. Lavender. You want me to pick lavender? Yep. And bring me three plants and don't crush them. Oh, I'm gonna crush them. Come on. Uh, got one. Good for you. This one? Yep, keep going. Easy game. Last one. Great, bring him here. Oh, for you. Wow, gallantry is alive and feral after all. No, no, no. It's not. I didn't kill him. Hey. Aw. Poor guys. Hey, is that the one we're gonna smoke with her? No, but this is the one we're gonna drink. I make this killer herbal tea with it. I'll bet. Hey. All right, if you come over, then I will make it for you as long as you can ride home. All right, great. You're gonna be a believer. And we'll grab a beer from myself on the way over. Okay, bueno. Eso fue... Innecesariamente largo, nada más para decirme que necesito... Ir a buscar algo de la banda. Pero... Pues tiene que ver con la historia. Este juego tiene... Una... Un énfasis enorme en la historia. En el storytelling. Y la verdad, es bastante buena. La primera vez que jugué This Gone. Lo disfruté bastante. Y salió de... De la nada. Debajo del piso. Ok, entonces... Oh man, nomás esta belleza. Voy a estar haciendo la mayor cantidad de fast travel posible. Para que los videos avancen un poco más rápido. No soy el tipo de... No soy el tipo de... No soy el tipo de... Yeah, ok. Sorry brother. Just... Go and stir crazy up here, you know. Ah, pero no se preocupe, booze man. We're riding north. I swear to God, not too much longer. You hear me? Yeah, out. No, he can use this. Deke, how's it going? You had some time on my hands? Made you some shit. Bueno, eso fue rápido Afortunadamente en New Game Plus Tengo todos mis perks Lo cual me permite, o más bien Me da la oportunidad de Cuando recojo Ya sea carne animal Plantas medicinales Pendejadas de esas Recojo el doble Y como la gasolina aquí Es gratis e infinita Que bendición Oh, es con otro There you go Ok, vamos con booze Hey, boozer She taught me how to make This sap for burns Look, I got out today Ok I actually had a look Around the mount I cleared some traps The arm's almost as good As new Alright Ok I'm just gonna leave it Right here Hey Just give me a couple days Ok Just Right up north Like you said And get out of this Shithole Sure Sure Yeah Eso va rápido Um ¿Dónde era? Storylines I mean, ese tipo de trabajos No son como que 100% necesarios Deke You there? Yeah, I'm here What's up? We got hit And hard Rippers A couple of dozen Maybe more Goddamn rippers That little gal You were so worried about Yeah, Lisa Wait, hold on What happened? Where's Lisa? Gone They took her And three others Alki followed him As far as he could But they're holed up At Belknap Crater He came back To round up more men Goddammit Ok, look I've seen what those Sons of bitches Do to hostages I'm not waiting Ok Cool Oh Storyline Shite Fast travel Fast travel Bueno, creo que lo más cercano Que puedo hacer Fast travel Es ahí Y de ahí Manejamos El antiguo I'm on news I'm on news Hey, how are you doing? Permiso. Wow, wow. Ok, CSC Missions, como el signo de interrogación y todo eso, la verdad no me sirven de nada en lo absoluto. No necesito más créditos, no necesito más experiencia, tengo todo al máximo. La verdad tampoco necesito ese tipo de entretenimiento extra, los acampamentos de enemigos y cosas así. A menos que la historia me lo pida, no veo necesidad. Rippers. Rúper, Rúper, ¿dónde está esa chica? Si te has escuchado, te juro. ¿Quién me confío? Me voy a matar todos todos, si te has escuchado o no. Listo, Liza, estoy llegando. ¿Qué es esto? Liza, Liza? Sure as hell no belong to a goddamn river. Small footprints, a la señora. It's gotta be Lisa. She was dragged through here. If you were her, you sons of bitches, I'm gonna kill every last one of you. I'm gonna kill every last one of you. Vamos a ver si recuerdo cómo pudo ver esto. Jane will set you free. Lentamente voy a ir recordando. Nice. Fuck you. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Ok, así ruedo. Así me agacho. En la noche que vuelve a hacer stream y estoy jugando... Tomb Raider, voy a... Dart weapon. Ah, no traigo mi fucking lanzadardos. Gas dart, explosive. Gas weapon? Poison. Poison. y bueno un carajo ok así y así no idiota me estoy diciendo me mismo ok carajo stop it ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Esterilizador. Ah, cierto, ahí abajo a la derecha está el ojo, que me dice si estoy completamente escondido, si están alertas en cuanto a mi presencia, pero aún así no me ven y cosas por el estilo. Aquí me ven, por ejemplo, aquí no me ven. Pero saben que estoy aquí. O algo así. Vamos a hablar con ustedes, no recuerdo exactamente cómo... ¿Qué significa cada cosa? Lo que vamos a hacer es meterle un poison. Todo va a estar bien. Dormir. Yeah, buddy. Ahora se ve un poco de daño. Pero como les decía, ya tengo todo al máximo. Incluyendo mis madreolas para... para curarme. Y mis madreolas para hacer más cosas para curarme. Vamos a utilizar lo clásico. A ver, bro, asomate. Vamos a sacar esa otra pelona. Es para un nuevo... Oh, hey. Es para un nuevo tatuaje. Con relieve. Relie en el nivel negativo. O sea, hacia adentro. Lo que estoy diciendo es que te voy a hacer un hoyote en la cabeza. 66 milímetros. Dejaron un buen agujero. Tenemos por aquí. Un molotov. Soy un fan de las armas como arcos, ballestas, cosas por el estilo. Pero... También soy un fan de... de armas como los sniper rifles. ¿Eres fan de campear? No estoy campeando. Estoy esperando agresivamente mi oportunidad para atacar desde lejos. Pero sí. Es la razón por la cual traigo esta madre especial. En lugar del clásico... La clásica ballesta de cacería que utiliza este wey. La verdad, probablemente es mi arma favorita. Les estoy haciendo un favor matándolos de un solo disparo. No se lo merecen. ¿Qué es esto? Bomba de humo. Si, aquí tengo una gratis, después termino de recuperar la HP, no pierdo absolutamente nada. Le di en la base del cuello, eso mínimo debí haberlo dejado parapléjico. Pensé que todos eran jeringas y panafinalia de drogas, pero las drogas son malas, excepto cuando son muy buenas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eso me recuerda que también tengo dardos explosivos. Pueden darse cuenta de lo acostumbrado que estoy a haber estado jugando Tomb Raider estos últimos días porque en ese juego cambio directamente de armas con, con las flechas. Aquí no. Au. ¿En dónde está él? Ya lo vi. ¿Quieres jugar al sniper? Muy bien. ¡Ah! ¿Te dolió? Híjole, si hubieras muerto al primer disparo no hubieras batallado tanto con el dolor. Pero pues, se niegan a cooperar, ¿qué esperan que uno haga? No puedo ver por ustedes, son niños grandes. Los niños grandes. Los niños grandes. Fueron responsables de sus propios actos. ¿Dónde está uno de esos? A ver, asámate. ¡Hey! Olvídalo. ¿Dónde se metió? No sé exactamente dónde se metió. Puedo verlo con mis super poderes de Dark Devil. Y yo sé que las pistolas, los revolvers y todo eso son armas muy poco, bueno no muy poco pero... Digamos, no son la mejor opción de armas secundarias en este juego. Pero me gustan. Está bien. Unos rasguños. Nada que un poco de alcohol no vaya a curar. Ah... ¿Que voy a terminar con todos los demás? Por favor díganme que sí Oh no, ¿sabes qué? Never mind Se me hace que voy a Sí Voy a tener que trabajar de Guardaespaldas para esta mujer en lo que llegamos Easy enough Ah, ¿sabes qué? Ah, carajo Estaba esperando que... Eh, ¿a dónde vas? Ow Eso me dolió poquito No se atreve No, 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 wait Vamos a hacer uno de estos Creamos otro Pero espérate, estoy terminando de lootear Al menos me está haciendo caso Le dije no te detengas Y nos está deteniendo Ok La memoria muscular está regresando Más o menos Es para acá, ¿no? Oh no Oh shit Ay, perdón Hola ¿Cómo has estado? Y por qué no Y justamente acabo de recoger Todo lo que necesito para hacerlo Bueno, para hacer otra Bandage Espera, ¿ya fui con Iron Mike? Según recuerdo, no ¿No puedo hacer fast travel en una misión? Oh, fuck me Ricky, come back Ricky, ¿estás en este canal? Lost Lake Camp, come in Deacon? Long time no hear What do you want? Just Meet me, ¿ok? Hey, en la calle Cascade Cascade Highway Where it intersects With the old Belknap Road I'm heading there now You know what Iron Mike said The night you and booze Brode out of here Uh, oh yeah That Uh, listen That's why I radioed you And not Schizo Iron Mike doesn't even have to know about this I got a kid here What? Well, I mean I'm not a kid Uh, a survivor She's been out here a long time Uh, uh, you've got a survivor And you're bringing her to Lost Lake No, you're bringing her to Lost Lake I'm bringing her to you Ricky, ¿ya there? Yeah, okay I'm on my way Lost Lake Camp Ricky Uh, yeah, okay You're welcome Como les estaba diciendo Ese tipo de Como les estaba diciendo Ese tipo de Como les dije Iron Mike He's, uh, uh He likes to yell a lot Look, no let him bother you ¿Tienes eso? Uh, anyway There's this guy named Schizo He bothers you at all Well, just tell Ricky Or, uh, tell Addie She's the camp's doctor You tell her And Addie's She's good She's got Madison You know, to clean up those, uh To clean up those cuts I mean, you don't want to get infected They're gonna help you out, kid You can count on Bueno, ahorita les digo No, de una vez Este tipo de detalles Me gustan Cuando estábamos en el túnel Que estaba hablando Y se escuchaba el eco del túnel Hey, Deke I'm surprised What, did Tucker Give up the slave trade? Uh Lisa, this is, uh, Ricky She's gonna, uh Take you to a safe place Nothing has changed, Deke Iron Mike is not gonna pay you for this Pay me for Oh, come on That's not Excuse me That's not what this is about It's not about collecting a bounty Or anything You just take her Huh? What's wrong with her, Deke? What's wrong with her? She was Had a run-in with some rippers I had to Oh, my God Hey, Lisa Hi, I'm Ricky Listen, do you like to go fishing? I love fishing It's my favorite thing In the whole wide world Would you want to go fishing with me? Yeah? Come on, I'm gonna tell you about Lost Lake It has the clearest water You have ever seen And the fish Oh, my God The fish in the morning They jump This high I'll show you When we go We're gonna have such a good time Make sure you hold on tight, okay? Ready? I really appreciate you No más di gracias Y ya, mamón Y así de rápido Ya llegamos a los 40 minutos Yish Story Story Storyline Holy shit Ambush Camp Hunter Eso puedo salteármelo La verdad Vamos a darle una vuelta Una historia Una historia Sada Combat Combat Excuse me Híjole, perdón, Dogo Pero pues Tu culpa No la mía Bitch ¿Te gusta que te molesten Mientras estás trabajando? No, verdad No sé por qué hago esto No necesito La carne Ok Fast travel Y Supongo que puedo terminar el video Con esa Pequeña plática Que va a tener Dick Con una piedra Y yo creo que hoy voy a poder grabar Unos dos videos Hot springs Hot springs to Deacon St. John Tucker I'm here I expected you back by now Did you find the girl, Lisa? No, Tuck No The, uh, Rippers Cut her up pretty bad And she, uh She didn't make it Goddammit We needed her Now the digging's going to get even further behind Well Look on the bright side, Tuck One less mouth to feed, yeah You get out there And find me some more bodies Or there won't be Any mouths left to feed Tucker out No chingues señora Todo respeto Todo respeto Chingues su madre Ah si Los clásicos Los clásicos Atacos de este juego Una delicia Y tampoco Y tampoco Recordaba Lo liberador Que es estar en un mundo abierto Como este Aparte de Ah, ¿cómo se llama? Uh, polistireno Aparte de Tomb Raider También he estado jugando Resident Evil Zero Resident Evil Zero No en stream Ese lo estoy jugando En mi Tiempo libre Personal Pero ambos juegos son Hey, yo Bueno Tomb Raider es un poco más Abierto Un poco Te da oportunidad de ir a áreas En las que ya has ido Y Excuse me Au Justo en el ojo Um Si Te da oportunidad de ir a áreas A las que ya has ido Y Con el nuevo equipamiento Que vas obteniendo Nice Te permite Pues regresar Buscar Buscar cosas Que Bueno Coleccionables Que la primera vez Que pasaste por esa área No pudiste conseguir Porque pues no tenías Las herramientas necesarias Pero Fuera de eso Si es bastante Lineal Pues son Así que Estar en un O sea Igual aquí No necesito hacer las side quests Tengo todo hecho Porque pues Pura banda de New Game Plus Pero de todas maneras El poder moverme libremente En la moto Explorar Bajarme A matar zombies Si se me pega la chingada gana Es como un Refrescante Hey Me again I know It doesn't make any sense Me coming up here Since you were never here But What the hell Where else am I gonna go Craziest thing I found this kid Oh Okay She wasn't a kid She must be Fifteen, sixteen Something like that Reminded me a lot Of your little sister Anyway She had Survived All this time On her own In that little town North of Belmont You know The church We got married Because you wanted Some place rustic So this kid Lisa I did what I'm paid to do I brought her in And I mean How long was she gonna last Out there anyway I took her to the hot springs And I know I know You don't like Tucker Well You wouldn't have liked Tucker I mean But She runs a tight camp She keeps her people safe Only she didn't The rippers came Killed some people Took others They took Lisa I got her back But I don't I don't know She was messed up before And I think the rippers Might have gotten into her head Look It's not that I give a shit I don't She's gotta take care of herself Like everyone else Right I guess I guess I just Kept thinking And if it was your little sister What would you think of me Oops I should've left her where I found her Okay Okay I I gotta go Losers Stone Well I don't I don't think That he's getting any better His arms It's pretty messed up And I don't I don't think There's much more That I can do for him Okay Bye Lo siento La verdad No estaba poniendo atención Pero espero que ustedes sí Storylines Nadie lo vio venir Copland Belknap Yer up to the right Esa es la ¿Cómo se llama? La storyline importante Entonces con un tanque lleno de aerosalina Nos vamos a regresar Hasta punta de la chingada Sí, muy bonito Pero Ah Ahí mero Gracias Y voy a terminar este video Justo Donde lo empecé Abajito De De la cabaña Pues Donde dormimos Donde está el bus Y todo eso Sí No sé por qué Siempre que Después de Tomarme un licuado Me da Sueño Pero al menos En esta ocasión Estoy haciendo algo Cuando estoy haciendo Absolutamente nada Y mi mente no está Ocupada con algo Me gana el sueño Y me tengo que tirar En la cama Un rato Pero mi cerebro No va a ganar esta vez Ha ganado estos últimos días En Otros aspectos Pero hoy no No en mi guardia Ok Me imagino que tiene que ver Con su brazo Tal vez no Me voy a acostar Con todo Y mis armas En la espalda No ¿Están ahí? No, no. No, no, no. ¡Sugar, qué está pasando! ¡No! ¿Cómo te quedaste aquí? ¡Woo, ¡Woo, ¡Woo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Está bien! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Buzer! 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 ¡No te acuerdas! ¡Oh, Dios mío! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Buzer! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Sí, tú lo acuerdas! ¡Buzer! ¡Para ver! ¡No necesito darme un poco! ¡Tengo que darte ayuda! ¡No necesito ayuda! ¡Vamos! Digo, si tú y dejas morir, entonces no necesitas ayuda. ¡No necesito darme un poco! 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 Ok, entonces... ¡Primary! No, espera. ¿Special? ¡Fuck yeah! ¡Frostbow! ¡Ahorita tengo esta! ¡Es... ¡Extremadamente buena! ¡Jeje! ¡Pero! ¡Uf! ¡Y esta arma también! ¡De hecho! ¡Muchas de estas! ¡Pero! ¡Muchas de estas! ¡Muchas de estas! Rifter Crossbow Pero como les decía... Soy... Tengo una debilidad por... ¿Qué voy a decir? Espadas... O sea, sí... ¡Pero también por... ¡Pff! 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 Sí, ¿por qué no? Agárrate del barandal como viejito. Bueno, supongo que es un buen momento para terminar el stream. El stream. Estoy pensando en la noche. El video. Y en el próximo video, pues vamos a ver si se nos muere este güey o qué. Por pronto, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Y los veo en el próximo.